Muy bien, esta es la botellita que les dije, la puedes oprimir y está super padre y puedes poner los tips de los números que tú quieras y están muy buenas, las puedes conseguir en Amazon, son un poquito caras pero vale la pena la inversión, ok? Entonces luego obviamente este spray de Wilton que es bien en dorado, color perla y plateado es super bueno para darle acabado muy padre a tus galletas, este gel plateado o dorado también es super bueno, este lo compre en México y la marca se llama Ma Baker and Chef, buenísimo, muy bueno, me gustó mucho usarlo, luego este es un gel transparente de CK, por ejemplo si vas a hacer un... un acabado un poquito complicado en tus galletas y vas a añadir cositas después de que esté seca y quieres asegurarte que no se caigan, este gel es un gel transparente que te sirve como tipo uh-huh, como el resistor uh-huh, para pegar cosas, es muy bueno, luego pues obviamente pinceles de muchos tamaños, esta cosita que es para hacer las flores, esta cosita me encanta, venía en una cajita de duñas, que es una brochita para cuando pones azúcar o glitter, este, quites el exceso con esta, me encanta, también es para limpiar tus duñas, estas pinzas que son especiales, que están un poquito curvas, para cuando vas a poner perlitas en tu galleta, son buenísimas, ok? Otras cosas que me encantan, como ustedes ya lo han visto, son los sprinkles y las azúcares de colores, Wilton tiene una gran variedad y me encantan, son muy bonitos, este, me encanta usar el azúcar de colores como esta, me gustan los sprinkles, este ha sido mi favorito últimamente, es de India Tree, que hace unas cosas muy bonitas, son un poquito caras, pero están súper bonitas y no se disuelven fácilmente cuando las pones sobre tu galleta, ok? La marca CK también tiene todo el color de los arcoiris, de azúcares de colores, son buenísimas, me encanta esta marca, luego encontré este glitter que ustedes han visto que lo uso mucho, La marca es Rolkem, viene de Sudáfrica, no sabía, y este, es súper bonito, es 100% seguro para comerse y con poquito tienes para que tu galleta suba a otro imperio, ok? Bueno, pues creo que eso es todo lo, lo que, lo más básico, ok? Les iba a decir de los extencios, por ejemplo, si vas a hacer 40 unicornios, tienes que asegurarte que los 40 unicornios estén iguales, entonces para eso es importantísimo usar una. Muchísimas gracias por haber visto este video, por favor, díganme si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse, muchísimas gracias, nos vemos.